Salto de cuerda Simulamos tener una cuerda para saltar en nuestras manos Vamos a hacer unos pequeños brincos, los dos pies al mismo tiempo Y alternamos, círculos en los brazos Saltamos y flexionamos las piernas al caer Lo coordinamos con el movimiento de los brazos Salto de cuerda Salto de cuerda